Hola, ciudadanos de Bronxilandia. Me llamo Yasha y quiero ser la alcaldesa de esta ciudad. Ya sé que esta ciudad es una ciudad fantástica, pero creo que puede ser mejor. Si todos nosotros trabajamos juntos, podemos cambiar la ciudad y la vida de la gente de la ciudad. Nuestros problemas importantes son el calentamiento global, la económica, el sistema de educación y el desempleo. El primero problema es el calentamiento global. Usamos los recursos de la tierra en unas maneras malas que nos lastimarán en el futuro y necesitamos cambiarlas, así que ahorramos nuestro mundo. Hay muchas cosas que podemos hacer para ahorrar el ambiente. Pongamos anuncios sobre el medio ambiente por toda la ciudad. Construyamos cariles de bicicleta y paneles solares en los techos de los edificios. Comentaré el compartiendo de los coches y también pondré un límite en la cantidad de área acondicionada que los restaurantes, las tiendas y los edificios de oficinas usan. Haré un sistema similar al sistema de Curitiba Brasil. En este sistema, los pobres pueden ganar dinero, comida o materiales si hacen menos basura o si reciclan más basura. Este sistema puede arreglar los problemas de demasiado basura y también de hambre y pobreza. Todo lo que he dicho aquí reducirá la cantidad de energía y eléctrica que usamos. También reducirá nuestra contribución al calentamiento global y le ayudará a la gente de Bromsilandia. El sistema de economía que tenemos ahora está en crisis porque se usa el dinero para las cosas que no son importantes. El gobierno está cerrando hospitales y refugios porque no hay dinero para mantenerlos, pero al mismo tiempo gasta millones de dólares en los estadios y los centros comerciales. Y ahora yo le pregunto al gobierno, ¿qué es más importante? Si ustedes me votan para la alcaldesa, cambiaré todo esto. Primero, aumentaré los impuestos de los millonarios y reduciré los impuestos de los pobres. Usaré el dinero de los impuestos para hacer organizaciones que pueden ayudar a los pobres. También usaré el dinero para mejorar la infraestructura. Este incluye haciendo el metro más rápido, limpiando las calles sucias, arreglando las carreteras con baches y también creando parques nuevos. Usaré el dinero para comprar tecnologías nuevas que los hospitales puedan usar. También usaré el dinero para financiar investigaciones científicas, porque estas investigaciones pueden resolver muchos problemas con la polución, el medio ambiente y también las enfermedades. Y por supuesto, usaré el dinero para mejorar el sistema de educación. En el sistema de educación que tenemos ahora, los profesores no reciben mucho dinero. No hay una variedad de recursos y no hay suficientes materiales o tecnología en las escuelas. Y también las clases son muy grandes. Cuando el tamaño de una clase es muy grande, no le beneficiará a los profesores ni a los estudiantes. Porque los profesores tienen mucho trabajo y los estudiantes no recibirán atención. Pero no se preocupen, mis amigos. Todo será bien cuando yo soy la alcaldesa. Usaré el dinero de los impuestos para construir escuelas nuevas, para comprar tecnologías y materiales para las escuelas y para contratar profesores nuevos. Así que tenemos clases más pequeñas. Los jóvenes son nuestro futuro y aseguraré que ellos son preparados para las tareas que serán sus responsabilidades en el futuro. No solo mejoraré y arreglaré Bronzilandia, pero también aseguraré que los jóvenes son preparados para el futuro. Desempleo es uno de los problemas más importantes en nuestra ciudad. Para resolver el problema de desempleo, crearé nuevas trabajos. Y concentraré en creando trabajos ambientales y trabajos que son involucrados con el calentamiento global y los desastres naturales. Porque estos son los problemas que nos afrontarán en el futuro. También creamos trabajos privados que no cuentan en el gobierno. Si soy la alcaldesa, habrá oportunidad igual para todos. Lo que he dicho aquí solo es una fracción de que voy a hacer si ustedes me votan para la alcaldesa. Si ustedes quieren cambiar, necesitamos trabajar juntos. Sus futuros están en sus manos, entonces voten. Ciudadanos de Bronzilandia, quiero ayudarles porque mis prioridades son las preocupaciones de la gente. Ustedes. Quiero mejorar Bronzilandia y la única manera de esto pasando es que si yo soy su alcaldesa. Vótenme mis amigos respetados para una mejor Bronzilandia. Cambio vendrá cuando yo soy su alcaldesa.